Con ustedes, para todo México y el mundo, los Guerreros de Oaxaca, de Jareda Juárez. El Batallón Invencible, los Guerreros de Oaxaca, de Jareda Juárez. La Palomilla Espectáculo de México. El Batallón Invencible, los Guerreros de Oaxaca, de Jareda Juárez. El Batallón Invencible, los Guerreros de Oaxaca, de Jareda Juárez. El Batallón Invencible, los Guerreros de Oaxaca, de Jareda Juárez. El Batallón Invencible, los Guerreros de Oaxaca, de Jareda Juárez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!